Mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se llevará a cabo la segunda versión del Premio Nacional de los Derechos Humanos en Colombia como un homenaje a aquellas personas y organizaciones que defienden la vida. En lo que va corrido del año han asesinado 37 personas. Canal Capital transmitirá este evento. Entre enero y junio de ese año han sido asesinados 37 defensores de derechos humanos y 154 más fueron agredidos en todo el país. Según el más reciente informe del programa de protección no gubernamental Somos Defensores, esto indica que aumentó en un 27% comparado con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, de quienes defienden a los reclamantes de tierras que están siendo amenazados y algunos asesinados. El informe presenta que 86 defensores de derechos humanos en Colombia recibieron amenazas, 37 fueron asesinados, 21 recibieron atentados, 6 defenciones arbitrarias, 2 fueron víctimas del uso arbitrario del sistema penal y 2 más le robaron información. Los departamentos que encabezan la lista de mayor cantidad de agresiones son Chocó con 14, Santander con 13 y Atlántico con 11. El informe habla de que grupos armados ilegales de diferentes signos están en las amenazas, pero pues algunas de esas amenazas también proceden de agentes estatales. En homenaje a los defensores y organizaciones que protegen la vida, la integridad personal, la libertad, el libre ejercicio de la opinión y expresión, se realizará mañana la segunda versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Las nominaciones tienen algunas organizaciones, como organizaciones de mujeres, del Cauca vienen también de sindicalistas y de organizaciones del macizo colombiano, ah bueno, y Canal Capital que también están entre los nominados, entre otros muy importantes. El Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos iniciará a las 9 de la mañana y será transmitido por Canal Capital.